¿Qué ha aportado al mundo digital y al mundo de la música? ¿Qué ha aportado al mundo digital y al mundo digital? Yo creo que es esa. Hay otras redes que se están desarrollando también que yo creo que tienen mucha fuerza como Twitter y alguna más que está entrando ahora y empezando a gestionarse, pero yo creo que Facebook en ese sentido, por la cantidad de gente que la utiliza y la cantidad de gente que ha entrado en contacto con mi Facebook personal, yo creo que es la más potente ahora mismo. Todo bien o no está del todo con toda la amiga que se le podía sacar y eso hace que pase un poco más desapercibido. Eso me parece que es primordial. Y luego pues si confías en ti mismo y tienes esa actitud de yo esto me lo creo y yo creo que puedo hacer cosas interesantes es machacar y machacar y no tener ningún tipo de límite ni ningún tipo de red social, ningún tipo de portal de internet, ninguna cosa, sino estar ahí y ir con la cabeza bien alta y decir esto es lo que yo hago. Y creo que lo hago fenomenal. Luego tener una actitud profesional, es decir, no tirarse a la bartola y no quedarse diciendo bueno ahora que me lleguen los resultados, sino trabajar, trabajar, hacer trabajo de campo y exponer lo que tú tienes de la manera más bruta y más bestia posible. Y en ese sentido cualquier portal, cualquier sitio, cualquier soporte, cualquier lugar sirve y para que te escuche la mayor cantidad de gente. Entonces bueno, yo creo que básicamente es eso. Tampoco soy ningún experto, entonces tampoco es lo que opino y ya está. Vida absurda que se pasa en un segundo. Niño iluso creía estar cambiando el mundo, pero ¿qué hay más profundo que el amor si es libre? Y más hermoso que dar gracias a quien lo hizo posible. Hoy lo hago por mis héroes que saben que nunca es tarde. Lo hago para ti, por los míos, para mi madre. Y ahí está. Muchas gracias, Peñita. Mi hombre Francañas, mi hombre Vicent, soy Nach. Espero que lo hayáis pasado bien un rato. Muchísimas gracias, ¿ok? Hola, ¿qué tal? Soy Nach. Estoy aquí en la Campus Party. Y un saludo a todos los campuseros, toda la gente que está ahí. A saco, ¿vale? A ver.